Bienvenidos a una nueva oportunidad para aprender sobre el himno nacional de la República Dominicana. En esta ocasión, vamos a analizar la cuarta estrofa, el significado de su vocabulario, así como un breve comentario del sentido general de esta parte del himno. Más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. La primera palabra que aparece es quisqueya. Es el nombre indígena de la isla de la Española que actualmente se refiere a la República Dominicana. Por ejemplo, quisqueya es la tierra de mis amores, de suave brisa y de lindas flores. Indómita. Es un adjetivo que describe algo o alguien que no puede ser domado o controlado, es sinónimo de fiero o rebelde. Por ejemplo, algunos animales, por ser indómitos, no se pueden tener en el hogar. Brava. Es un adjetivo que en algunas ocasiones se suele entender como estar molesto o enojado. La palabra brava también puede interpretarse en un sentido más metafórico. Puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser una fuente de inspiración y fortaleza. Por ejemplo, mi hermana mantiene una actitud muy brava frente a las personas. Altiva. Es un adjetivo que se usa para describir a alguien que muestra orgullo o dignidad en exceso, erguido o soberbio. La palabra altiva en el himno nacional dominicano se refiere a la actitud orgullosa y desafiante del pueblo dominicano. Es una expresión de la independencia y la soberanía del país y de su determinación de defender su libertad y sus derechos. Por ejemplo, la actitud altiva de Ana aleja buenas personas de su vida. Esclava. Es un sustantivo que define a una persona que está bajo la dominación o control de otra, privada de libertad. Por ejemplo, los trabajadores de esa empresa son tratados como verdaderos esclavos por el jefe. Libre. Es un adjetivo que describe al que tiene libertad, independencia o autonomía. En esta estrofa, se exalta el carácter indomable y valiente del pueblo dominicano, representado como Quisqueya la Indómita y Brava. Se destaca que, a pesar de enfrentar la esclavitud o la dominación en repetidas ocasiones, la nación dominicana siempre se alzará con la frente en alto y buscará la libertad. Esta estrofa transmite un mensaje de esperanza y determinación, recordando la capacidad del pueblo dominicano para sobreponerse a la adversidad y luchar por su libertad. Gracias por ser parte de nuestro canal. Somos New Kids School. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!